Un día cantando en Barcelona, antes de empezar a hacer giras con Serrat, la Jime vio llorar a Serrat oyendo esta canción. No es la canción que tengo que cantar en cada concierto y que corea el público, pero sí es mi favorita por el modo de describir los años de la posguerra, por hablar de esa figura mítica que fue Manolete y sobre todo de Lupe Sino, su novia con la que no se pudo casar y a la que no dejaron ni entrar a la habitación cuando se estaba muriendo. Me parece que ahí hay una historia sobre los años peores del franquismo, sobre la posguerra, muy emocionante para mí. Un anillo y unas medias de cristal. Un anillo y unas medias de cristal es lo que las señoritas solteras de entonces soñaban. Las medias de cristal porque había una escasez tremenda y eran de estraperlo. Y el anillo porque significaba que se iban a casar. En ese verso está resumido todo eso, incluida mi madre. Yo no sé, Joaquín, si tú crees que hemos superado definitivamente todos esos rencores y heridas de la posguerra. Desde luego el adverbio no, definitivamente no. Creo que ha vuelto una historia de buenos y malos, una crispación en la que no hay adversarios sino enemigos y un sectarismo del que abomino absolutamente y que me tiene muy preocupado. Si tuvieses que definirla con un olor, ¿cuál sería? A rancio, a posguerra, a chicote y al humo del incienso de los pasos de Semana Santa. Cuando hago una canción siempre pienso, ¿esta canción avergonzaría a Javier Crae o le gustaría? Esta le gustaba mucho también. Era la que más le gustaba también.